Cuando estás a punto de perder la supervivencia infinita en el hard mode y son tus últimos momentos. Bueno hermanos, hasta aquí hemos llegado. No sobrevivimos mucho pero dimos nuestro mayor esfuerzo, solo queda morir con honor. Si, en eso estoy más que de acuerdo, a morir con honor, por dos. ¿Listos? A morir con honor. Fueron buenos amigos, hasta nunca.